No sé qué voy a hacer para mí, mi hijo todavía no ha muerto. Estoy soñando que me van a venir a despertar y decirme que es una pesadiza, que está vivo, que va a resucitar. No sé, llámenle como quieran, por favor. Pero ya no aguanto más, no aguanto más. No aguanto más. Tengo todo el apoyo de todo el mundo, pero no hay forma de recuperar la paz. No lo logro, por más que me dicen que tengo que luchar por mi hijo más chico y por mi esposa. Cierro de mis ojos, chico, mi vida. Él hacía todo lo que quería para conformarme, para llegar a lo que él quiso siempre. Tenía un proyecto de vida, tenía toda su vida armada. Toda su vida armada, terminó. No hay palabras, no hay consuelo para tanto dolor, no hay explicaciones posibles para el padre de Agustín, una de las víctimas de la tragedia de Villa Gesell. Gracias. 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 Gracias.